Música El SIGAM Sistema de Gestión Ambiental de Medellín Es una propuesta organizacional que tiene el municipio de Medellín Para guiar el accionar ambiental de todas las dependencias que intervienen en el territorio El Sistema de Gestión Ambiental de Medellín Nace desde el año 2002 con el acuerdo 48 Y en el año 2003 que nace la Secretaría del Medio Ambiente Se le entrega a ellas la misión de liderar el sistema de gestión ambiental Y es ahí donde a partir del año 2007 con el acuerdo 2007 21 del 2007 Se generan unas estrategias de coordinación interinstitucional Y se genera también una estructura administrativa Para poder coordinar las acciones ambientales del municipio de Medellín Música Como les decía, el SIGAM es coordinado entonces por la Secretaría del Medio Ambiente A quien se le entrega esta responsabilidad Y ella desde el año 2010 establece la creación de los comités temáticos interinstitucionales del SIGAM En este momento son 12 comités temáticos Que son los encargados de dar lineamientos De crear iniciativas Entre los comités que en este momento cuenta el sistema Estamos con el Comité de la Fauna El Comité de Cambio Climático El Comité de Aseo y Ornato El Comité del Recurso Agua El Comité de Consumo Sostenible El Comité de Ecosistemas Estratégicos El Comité de Educación Ambiental SIDEAM El Comité de Calidad Ambiental del Hábitat de Medellín El Comité de Drenaje Urbano El Comité de Residuos Sólidos El Comité de Silvicultura Urbana y Paisajismo Y el Comité del Recurso Aire para Medellín Música El SIGAM es la gran sombrilla que tiene la gestión ambiental del municipio Y el SIGAM cuenta con unos instrumentos Entre ellos el Plan Ambiental de Medellín Que hace poco fue validado Y ahí se encuentran unos campos estratégicos, programas y proyectos El PAM Plan Ambiental de Medellín Es el instrumento operativo que tiene el sistema de gestión ambiental O sea, el SIGAM Para poder ejecutar, desarrollar todo el accionar ambiental del municipio de Medellín El Plan Ambiental Municipal Entonces contiene todos los planes, programas, proyectos y acciones Que se van a desarrollar en el tema ambiental En un periodo a mediano, corto y largo plazo Es un listado o una serie de programas Donde te dicen, le dicen a la administración municipal Qué es lo que debe hacer Qué es lo que se debe actuar Cuáles son los programas prioritarios Y las líneas que deben seguir Por qué es bueno el PAM Y por qué es bueno que tenga una vigencia de 12 años Para no dejarlo libre A la libre voluntad de cada administración que vaya llegando El Plan Ambiental Municipal Trata de llevarnos hacia esa parte Llevarnos hacia la sostenibilidad de Medellín En la parte ambiental Y por medio de cuatro campos estratégicos O líneas estratégicas Son el primero Se llama base natural ¿Qué es lo que perseguimos con base natural? Perseguimos es conocer Administrar Y aprovechar los recursos naturales que tenemos El segundo campo estratégico es hábitat ¿Qué se pretende con el campo estratégico del hábitat? Se pretende garantizarle a los habitantes de la ciudad Una armonía entre la vida de ciudad Y todos los espacios públicos El tercer campo estratégico Tiene que ver con la solidaridad ambiental regional ¿Qué significa? Medellín es una ciudad más consumidora que productora Sabemos que el agua viene La traemos de otro municipio Los alimentos Todo nos viene de otra parte Entonces estamos tratando Por medio de estas acciones Compensar Darle Que Medellín Sea Capaz de reconocer De que dependemos de nuestros vecinos Y ya no solamente somos un municipio Sino una región El último campo estratégico Es el desarrollo rural sostenible El sistema de gestión ambiental de Medellín Es muy importante Porque coordina Todo el accionar De dependencias centralizadas Y descentralizadas Del municipio de Medellín Permitiendo una acción coordinada Los recursos no se atomizan La información ambiental Que generan todas las dependencias Está centralizada En otro instrumento del sistema Que es el sistema de información ambiental de Medellín Que con base en esta información Se toman decisiones más oportunas